Arrancan los competidores, extraño, el caballo Bombolini se bate hacia afuera y se queda en el último lugar. Saltá disparado, Jerry Jem a tomar la punta con Jadon Barbosa, presiona para el segundo Suprem Low. En el tercero viene apareciendo Rock DeVoe, en el cuarto se recupera Bombolini, en el quinto viene apareciendo Zen Master, mientras que el número 5 Monster Mason se ha quedado en la última colocación. Corre a unos 10 cuerpos del primer lugar, escapado en punta, Jerry Jem trae ventaja de 4 o 5 cuerpos. Suprem Low pelea el segundo lugar junto a Rock DeVoe en 22-1, en el primer cuarto de Millen, en el cuarto de Bombolini, en el quinto aparece Zen Master y continúa el caballo número 7 en los últimos lugares. Domina Jerry Jem, presiona para el segundo Suprem Low por la parte externa, Rock DeVoe busca afuera, viene pasando al tercero cuando ingresan ya a la recta final de la Rolpares. La octava competencia de la tarde, Jerry Jem está adelante, se lanza Suprem Low por la parte externa con la Aurelia Gleisar, se defiende Jerry Jem con Jadon Barbosa, Suprem Low está en el segundo, en el tercero Rock DeVoe, pero les está ganando Jerry Jem de punta a punta con el Boricua, va a ganar Jerry Jem, ganó Jerry Jem número 3. Segundo Suprem Low, tercero en pasada final Zen Master, cuartos para Rock DeVoe.